Bueno, este experimento se llama la carrera de Solichelli, en el cual utilizamos los siguientes materiales. Un compás para algunos orificios que se encuentran en cada base, una cinta adhesiva para cubrir los respectivos orificios y un marcador para el cual marcar la distancia que llegue el agua. Utilizamos una regla para medir la distancia que son de 2 centímetros, utilizamos agua con la que vamos a llenar los respectivos vasos y utilizamos 4 vasos. En el primero vemos que la regla se encuentra mucho más abajo, en el segundo 2 centímetros más arriba y en el tercero 2 centímetros más arriba del segundo. Y en el último vaso vamos a demostrar lo sucedido en los 3 anteriores vasos. Por el primero de arriba se va. Es decir, en este caso sería el tercero. ¿Por qué cree usted que pasaría eso? Porque el chorro sale con más fuerza. En el momento que le quitan la cinta, sale con más fuerza. No le da abajo. Tampoco le quita la presión por lo que está abajo. Está saliendo el agua de los riquitos de arriba, saliendo agua y ya va. Y en caso de Tadaldicara no lo pusiéramos sobre el piso, sino que lo pusiéramos sobre una mesa. Es decir, la botella está a una altura. ¿Qué cree usted que ocurre en este caso? Bueno, yo he tenido como que las experiencias donde a veces van a sacar el agua de las piscinas grandes y lo que hacen es que toman el orificio de abajo porque deja caer. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, yo he tenido como que las experiencias donde a veces van a sacar el agua de las piscinas grandes y lo que hacen es que toman el orificio de abajo porque le alcanza mayor fuerza o presión. El piso debe ser el de abajo. Bueno, y si por lo menos ahora ya no está la botella sobre el piso, sino está sobre una mesa. Es decir, tiene una altura. ¿Qué crees que sucede en este caso? ¿Cómo así? Teníamos la altura. Por lo menos, ahorita sucedía el caso de que estaba sobre el piso. Ahora ya no la vamos a poner sobre el piso de la botella, sino la vamos a poner sobre una mesa. ¿Qué crees? Lo mismo. ¿Crees que pasa lo mismo? Sí, porque está sobre una superficie, pero una superficie distinta. Como si lo hicieran primero en un primer piso una casa y lo hicieran en un segundo piso otra casa. ¿Crees que pasa lo mismo? Eso es lo mismo. Bueno señores, miren, para hacer este experimento nosotros ponimos unos pasos y con compas medimos dos centímetros. Desde el piso hasta dos centímetros y de ahí dos centímetros ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llenar cada vaso hasta el tope con agua. El primer paso con una altura de cuatro centímetros. El segundo paso a una altura de dos centímetros. Y el tercer paso a una altura de seis centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar la cinta que sobre el orificio y vamos a ver si tanto llega el chorro de agua. ¿Mártaro? Y lo vamos a marcar con el marcador. Ahí está, ahí dice. Ahora vamos a hacer lo mismo con los otros topas. Ahora vamos a hacer dos centímetros. podemos ver que la distancia horizontal del primer paso es de 4,5 centímetros, la del segundo paso es de 5,5 centímetros y la del tercer paso es la de 3 centímetros. Esto corresponde al principio de Torricelli que dice que un orificio a una altura media es la que alcanza mayor distancia horizontal. ¿Por qué pasa esto? Porque ese chorro de agua que sale por ahí se puede modelar como una caída libre en el pasillo y depende, la distancia horizontal depende de la diferencia de altura del orificio con respecto al nivel donde se encuentra el agua. La fórmula dice que la distancia horizontal es igual a dos veces la raíz cuadrada de la altura del orificio por la altura del nivel del agua menos la altura de ese orificio. En el primer caso sobre una superficie el que ganó la carrera fue el segundo ya el que alcanzó la mayor distancia. Primero veremos los mismos tres puntos pero ahora le vamos a dar una altura mayor para comprobar que el problema de Torricelli es cierto. Primero vaciamos y llenamos el pie en el pasillo y soltamos. Después el segundo. El tercero. El que ganó la carrera Torricelli en este caso fue el vaso número uno ya que alcanzó la mayor distancia. La diferencia de altura del nivel del agua y la superficie está relacionada con la distancia máxima horizontal en la cual el que acasa una mayor distancia tendrá una mayor velocidad. Terminamos un agujado por la parte inferior del agua y landed en esta caso de la parte superior del agua.